El saber escuchar, el respetar, el darle importancia y tener la valentía y ser objetivos en el negocio son parte importante de ser muy asertivos y esto te va a permitir tener una organización con mayor armonía, un grupo más unido, más unificado, porque digo, todos somos diferentes. Y a mí me encanta la palabra de armonía porque la armonía se observa en todos lados. Se observa en los colores, se observa en los sonidos, en la música, se observa en el cuerpo, en las células cuando no están actuando de manera armónica viene una enfermedad en los grupos también. Y nosotros como líderes debemos de ser muy sensibles. Gracias.